Javiera Ponce se sacrificó para salir a carretear y ver cómo estaba la temperatura nocturna en Reñaca, en Villa del Mar. ¿Saben qué? Hay discotecas que parecen de Buenos Aires, que están llenas solo de argentinos. El carrete en Viña no para y es cosa de preguntarles a ellos. La mejor carrete en Viña, lo mejor. Los chodos, el bar, mami, amigas, perfecto. Si creen, nosotros venimos de Mendoza y la estamos pasando a Bull. Es el primer día que llego y ya... Los esfuerzos propios de esta profesión nos llevaron a recorrer los lugares en que chilenos y argentinos disfrutan de la noche Viña Marina. Y partimos tempranito en Sunset Beach. Increíble, la playa divina, la gente espectacular. Cambiamos allá, tomo hasta las doce y después nos vamos a bailar. Es la idea partir cuanto antes con el carrete, terraza en el quinto sector de Reñaca, el atardecer, cerveza, música y hasta magia tiene que hacer el barman aquí para dar abasto con el entusiasmo. Los trasandinos se desatan. Siempre pasándola bien, con Arcángel, muy buena música. Increíble verano, muy bueno. Es espectacular este lugar porque como ustedes ven hay una onda increíble. Literalmente prendidos desde muy temprano. Ya pasada la medianoche, una buena carta de tragos ideales para este verano y ricas preparaciones de sushi son la alternativa en Hollywood, pub en San Martín, ambientado en las luces y el cine. El mojito es el que la lleva por acá, preferido por las mujeres solteras y también las viudas de verano. Todo es mojito, pero ya no queda. Vamos a tener que pedir más. Tempranito sí que se viene. Otra. Para eso Sandro siempre está listo y dispuesto. Este es el Kill Bill. Bueno, comenzamos con un poco de pepino. Es de pepino que nosotros utilizamos generalmente en la casa. De ahí procedemos a echar un poco de azúcar, flor. De ahí vamos con el ron manzana. Y el toque final es iced tea. Y listo. Pero como es tradición, hay que probarlo. 100% recomendado. También estas tablas. Ya no salimos de tragos por acá y ahora bueno, vamos a ir a recorrer un par de bares más. Que vengan a Hollywood, nos visiten. De lunes a lunes, nosotros no paramos en el verano. Y el esforzado recorrido continúa ahora a bailar. Encontramos el lugar al que llegan todos. Pero todos los argentinos parecen multiplicarse. Cancheros buenos para el piroco. Uno les pregunta algo y terminan bailando así, depredidos. En Viña el mejor carrete. Sobre todo las chicas chilenas son hermosas. Excelente, la verdad que muy divertidos. Aunque ellos hablan en su propio idioma. Entramos gratis, chupamos bien, estamos en pedo, tiqui tiqui. Estamos pasando bien. Saca los mejores pasos de baile para estrenarlos aquí. Lenos de argentinos disfrutando de Viña. Es la ruta del carrete por la ciudad Jardín. Que no defrauda a locales y extranjeros. Y lo mejor es que está recién comenzando. Hemos hablado de Tim, ¿cierto? Hemos hablado del carrete veraniego. Pero también hay historias de esfuerzo muy interesantes. Yo les contaba, estamos frente a la Playa del Abanico. Acá en Maitencillo. Y este es el restaurante Punta Maíz. Que tiene una historia muy bonita. De esfuerzo de una persona que es... Mira, aquí viene. Juan Antonio Silva, que viene con sus platos. ¿Cómo le damos, Juan Antonio? Bienvenidos a Maitencillo.